La inseguridad es uno de los problemas más graves que afectan a la mayoría de los países latinoamericanos. Se hace necesario propiciar la inversión en áreas con problemas profundos de inequidad y violencia para generar oportunidades para todos los pobladores. Debemos priorizar el diseño y la ejecución de proyectos culturales, de educación, de vivienda, entre otros, que den como resultado el desarrollo integral de Guatemala. Es fundamental promover iniciativas y planes que ayuden al mejoramiento de la institucionalidad y de las buenas políticas públicas que den soporte a las autoridades municipales y departamentales. Actualmente en Guatemala se empiezan a percibir cambios que se están realizando a través de esfuerzos imperativos para garantizar la educación. Se ejecutan estrategias que generen un desarrollo rural y un desarrollo social para impulsar proyectos que disminuyan los índices de pobreza, garantizando a la población guatemalteca un mejor nivel de vida, un mejor nivel de desarrollo humano, más y mejores oportunidades. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Inversión Social para la Seguridad. Y para ello nos acompaña el señor Juan Sebastián Betancur, Presidente de la Fundación Progantokia de Medellín, Colombia, panelista e invitado de este Encuentro Nacional de Empresarios 2009. Bienvenido a Guatemala y a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias por estar aquí y por invitarme. Es interesante leer la experiencia exitosa que usted ha tenido en Medellín, Colombia, y que nos pudiera contar esas vivencias realmente de todo ese proceso que ha sido muy exitoso. Sí, yo creo que sí tenemos cosas importantes que contar en materia de cómo logramos recuperar la ciudad de Medellín para los ciudadanos. Quitársela, aunque no hemos terminado todavía la tarea, nos falta mucho por recuperar, porque la criminalidad organizada, sobre todo el narcotráfico, no da tregua, no es fácil de vencer. Sin embargo, lo que se ha logrado es bien, bien importante. ¿Cómo se ha logrado y por qué se logró? Yo creo que se logró porque después de, como lo hemos dicho tantas veces, de haber estado en la oscuridad, realmente estuvimos en un hueco negro, en donde la esperanza se estaba acabando. Y el mundo privado, el sector empresarial, el mundo universitario, el mundo de la cultura, todo se en forma un poco precaria, no se fueron de ahí. Nunca abandonaron la ciudad y empezamos a reflexionar alrededor de cómo salir de ese problema. Y muy buena parte, no todo, por supuesto, pero muy buena parte de ese tipo de discusiones se daban en la entidad que hoy dirijo yo. Mis antecesores convocaban reuniones, planteaban escenarios de futuro, fueron víctimas de atentados muchos de ellos, los carrobomas que la prensa siempre registraba, etc. Tanta cosa que se vio. Y ese, en buena parte, esos planes que allí se discutían en los 80, en los 90, los estamos usufructuando ahora. Ahora, ¿cómo se logra encontrar ese trabajo en equipo, lograr esa empatía entre la Fundación Pro Antioquia y el alcalde de Medellín? Los fundadores de esta entidad, y yo creo que ustedes aquí en esta ciudad tienen un ejemplo importante y debe haber otros más que no conozco, como el FUNSA. Ellos, cuando fundaron esta entidad en el 1975, se dijeron, y no había empezado la guerra en las dimensiones que la vivimos después, los gremios de la producción o de los servicios a los cuales ellos pertenecían, están diseñados y se fundaron para defender intereses privados, de su sector o de su empresa. Si yo estoy en una asociación de médicos o de empresarios, es para que defienda mi profesión y mi interés. Ellos dijeron, ¿por qué no construimos, fundamos, creamos una entidad en donde los mismos empresarios, pero aquí en esta nueva organización, es para pensar en temas públicos? No más. Allí no se habla de negocios. Los mismos empresarios que hablan de negocios allí, aquí no. Aquí es que hay que hacer en ciencia y tecnología, que hay que hacer en infraestructura, que hay que hacer para mejorar la capacidad competitiva de la región, por supuesto la educación, etcétera, como ya lo mencioné. Y poco a poco es que está habiendo espacio en donde posiblemente, no, con seguridad a algunos administradores públicos no les gusta, y si no se trabaja con nosotros, pues no se hace. Pero ya se volvió una institución de tal, como tal engranaje en la sociedad, que el resto de sus colegas de fundaciones también van allá a que planteemos cosas. En donde, yo lo voy a decir con toda sinceridad, creo que no hay un solo día o una sola semana en donde no haya alguien de Proantioquia en la alcaldía discutiendo temas de ciudad, o en la gobernación del departamento, o al revés. ¿Y en qué áreas realmente trabaja Fundación Proantioquia y realmente se ve ese trabajo en equipo con la municipalidad? Trabajamos en tres áreas gruesas que no tendría tiempo de explicarlas, pero las menciono, pero están conectadas. En educación desde la básica hasta la universitaria. Hay, por ejemplo, en la básica, los empresarios construyeron un voluntariado donde están los colegios públicos o privados de bajo estrato social para entregarles lo que sabe. ¿Qué es lo que sabe un empresario? Gerenciar. Y como todos somos, tenemos que comprometernos con la calidad de la educación. El Estado da la cobertura, pero la calidad tenemos que estar todos. Y en ese orden de ideas, usted habla de gestión compartida. ¿Qué significa eso en términos tangibles? ¿Y cómo puede el empresario entonces involucrarse para promover el desarrollo? Ya lo dijo claramente, no de sus empresas, sino del país o de la ciudad o de la comunidad en una forma integral. En el tema tangible le mencioné un ejemplo que es el de la educación, pero le pongo uno en la educación superior. Si uno quiere mejorar la competitividad de la región, usted tiene que saber qué le está ofreciendo la universidad en investigación o qué debe investigar la universidad. Y el empresario mediano o grande o pequeño tiene que saber qué es lo que necesita de investigación y de ciencia y tecnología para mejorar sus procesos o sus productos o sus tecnologías. Allá construimos un espacio que se llama Universidad, Empresa, Estado. Y allá se juntan los investigadores la oferta y la demanda de tecnología y de ciencia. Y el empresario le dice a la comunidad científica, mire, yo necesito esto para mejorar mi proceso. Y así, en cosas muy concretas, uno va viendo, y el Estado tiene que estar presente, ¿cómo? Generando también ese ambiente, porque hay universidades públicas. Y hay otro tema que es muy importante, que es lo que llamamos competitividad. En el mundo global, en la cadena productiva de cualquier sector, llámese energía, productos manufacturados de cuero o de dulce, lo que usted quiera, hay una cadena. Y muchas veces en la cadena hay pequeños y medianos empresarios, que es el proveedor del grande. Lo normal, hasta hace muy pocos años, es que si a ese pequeño le quedaba mal al grande, pues importaba, o se iba a donde otro proveedor. No, en entidades como ProAntioque los estamos reuniendo. Enséñele a usted qué es lo que usted necesita para que él tenga la excelencia que usted pide. Usted tiene que enseñarle a ese pequeño y mediano que sea grande para que como cadena compitamos en el mundo. Y hay un tercer renglón muy importante y que todos finalmente conducen a lo mismo, que es lo que llamamos fortalecimiento institucional. Con ese conflicto político, militar, guerrillas, etcétera, que hemos tenido en narcotráfico, la descomposición de nuestros gobernantes rurales, en general, sobre todo rurales, que están marginados, no saben cómo manejar las cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces con la justicia? ¿Qué es lo que hay que hacer con unos alcaldes que están perdidos en el mundo rural? ¿Cómo les podemos ayudar para que mejoren su gestión? Todas esas cosas, el sector privado siempre tiene algo que aportar y que decir. Por supuesto, son elementos muy fundamentales. Vamos a un corte y luego continuamos con el siguiente bloque en inversión y desarrollo. La inversión social promueve el desarrollo humano y la calidad de vida de las personas en busca de la equidad, elimina la exclusión y la desigualdad, contribuyendo al desarrollo integral de Guatemala. La inversión y desarrollo y el tema, inversión social base para la seguridad. Ustedes han trabajado mucho el tema de alianzas público-privadas. ¿Realmente cómo funcionan y cuál sería el mecanismo para poderlas implementar acá en Guatemala y obtener los resultados que están logrando en Medellín? Bueno, no nos podemos cansar de repetir que la base de una alianza, y es bastante obvio, pero es la confianza. ¿Cómo se construye esa confianza? Demostrando poco a poco que nadie quiere tomar ventaja del otro. ¿Cómo se manifiesta eso en la práctica? Había necesidad de construir una serie de parques, bibliotecas y de colegios de primerísima categoría arquitectónica y de ingeniería. El alcalde de la ciudad simplemente se preguntó y dijo, yo no puedo hacer eso dentro de la administración pública, porque no tienen tiempo los funcionarios de dedicarse a eso para que lo terminemos en el tiempo récord que se necesita, porque estamos saliendo de esa coyuntura sangrienta de la ciudad. Unos empresarios gratuitamente le regalaron el tiempo de gerencia. Y eso es un tiempo muy valioso. Por ejemplo, coordinaban arquitectos, ingenieros, contratistas, que cualquiera se imagina que nos están oyendo lo que es coordinar este tipo de tareas tan complejas. Un montón de ingenieros y contratistas, y trayendo materiales, etc., en horas simultáneas, cinco, seis o siete horas simultáneas. Y otra, mucho más concreta, en Proantioquia. Allá se hizo, se construyó un museo científico en donde es proactivo, donde el niño va, o el adulto, y trabaja con la ciencia con sus manos. El alcalde igualmente dijo, si yo lo hago, me demoro diez años. Por los trámites de la Administración Pública. Eso se gerenció desde Proantioquia. Y se construyó en menos de tres años. Y ya está funcionando, el parque explora. Y se construyó un acuario. Entonces, de esas cosas tan tangibles, o como por ejemplo, ahora estamos discutiendo con funcionarios del municipio, en la oficina de Proantioquia, para cómo hacer de Medellín una ciudad en el mundo, ojalá latinoamericano, pero de todas maneras colombiano, en donde vamos a hacer una especie de gran manzana de la innovación. En donde vamos a traer los más grandes científicos a que nos digan qué es, para qué sirve esa región. Qué es lo que tienen que hacer y cómo acceder a la tecnología de la ciencia. Entonces, esto tiene que ser entre empresas públicas de la ciudad, la alcaldía de la ciudad y nosotros. Y así sucesivamente. O un problema todavía más complejo. La reinserción de esos exguerrilleros y exparamilitares que se reincorporaron a la vida ordinaria. A nosotros el gobierno nacional nos entregó en la ciudad 860 personajes de estos. Y le dijeron al alcalde de la ciudad, usted dirá qué hace con ellos. Entonces, entre la alcaldía de la ciudad y el sector empresarial, se hizo un programa de capacitación, de reinserción finalmente, porque eso no es que dejan el fusil y entra una empresa. Eso tiene todo un proceso que ninguno de los dos sectores, ni el público, teníamos experiencia en eso. Pero ahí lo que se está construyendo es lo que, con muchos errores, porque eso es dificilísimo, muy difícil, pero se ha logrado también muchos éxitos, como que usted encuentra reinsertado de la guerra, que ya, después de ese proceso de capacitación, de apoyo psicosocial, aprendieron un oficio y están trabajando en una empresa. Eso es la alianza público-privada. Por supuesto, muchos desaciertos les han llevado a ustedes a los aciertos y ese caso de éxito, como lo es Medellín. Yo estuve hace un par de años allá y pude ver ese adelanto realmente que está teniendo Medellín. Ahora, vemos que ustedes trabajan también ampliamente en el área de educación. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué resultados está dando? Tal vez es lo más importante. Yo creo que no hay ningún descubrimiento, lo sabe cualquiera. Si no hay educación, no hay desarrollo, no hay equidad, no hay paz. Yo siempre he creído y he sostenido que para haber llegado al conflicto que tuvimos en Colombia es porque algo nos falló en la educación. O porque fue incompleto, o porque fue mala calidad, o porque los valores se borraron en algún momento. Entonces, para nosotros el eje central, y para la alcaldía y para el país, hoy día, y desde mucho tiempo, es la educación. Y como es tan importante, allá se ha construido un modelo en que, como le he mencionado ahora, no solamente los empresarios entregan lo que saben hacer que es gerencia, sino que hay otras organizaciones privadas, científicas, por ejemplo, y empresariales también, que en forma muy bien coordinada le entregan al aula, a la escuela. No solamente estas prácticas gerenciales, sino como, por ejemplo, enseñar mejor las matemáticas, como aproximarse más fácil a la ciencia, como enseñar mejor el lenguaje. No estamos interviniendo con los sabias del profesor, sino que le estamos diciendo al profesor, mire, mire que esto existe. Y hemos visto cómo ya con el paso del tiempo, cuando tienen pruebas de Estado, esos niños, los que han tenido ese tipo de apoyo, y los que no lo tienen, se va viendo, se nota ya, que hay una mejor notas, mejores calificaciones, en aquellos que han tenido esta atención. Definitivamente, ahí los resultados. Ahora, retomando el tema de competitividad, obviamente la educación juega un papel muy importante, la capacitación. Usted hablaba muy acertadamente de la competitividad de las personas, de las empresas, de las organizaciones, pero también de las ciudades. ¿Cuál es realmente ese resultado que han tenido en el área de competitividad en la ciudad de Medellín? Mire, la ciudad de Medellín se ha conocido en Colombia, a pesar de su geografía tan agreste, en que desde el principio del siglo pasado se convirtió en una unidad industrial. Pero pensemos por un momento, no hay que abrir a Medellín para entender este comentario mío. Allá hay plantas cementeras, allá hay plantas de fábricas de chocolates, hay fábricas de textiles, de confecciones, fábricas de láminas de acero, hay una ensambladora de la Renault. Hoy, a un inversionista nacional o extranjero no se le ocurriría invertir en ninguna de esas áreas. Esas ya están, pero si va a hacer una inversión, no las hacen esas áreas. Esas las harían en un puerto, cerca al mar, a lo mejor en Centroamérica más fácil, o en Cartagena, o en Barranquilla, en Colombia, porque estamos muy lejos del mar. Entonces, pero ya hay un acumulado de tecnología en esa ciudad. Lo que estamos tratando de redescubrir es para qué es útil esta ciudad. Entonces, uno descubre que hay muchas cosas importantes. Por ejemplo, en ese departamento, por su hidrología y por su hidrografía, se produce, se genera energía. Entonces, hay un verdadero clúster de energía. O hay, tenemos ventajas comparativas en servicios, en logística. Es lo que estamos tratando con aquella manzana del emprendimiento, en qué es lo que podemos hacer mejor que la tradicional empresa, que es muy moderno y no se va a ver de ahí nunca. Eso es lo que tratamos de hacer. Y a eso es a lo que deberíamos de llegar en todos los departamentos en Guatemala, en todas las ciudades y las comunidades. Es decir, saber realmente el nivel de competitividad que tiene cada una de estas ubicaciones. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. La ciudad de Medellín ha disminuido considerablemente los índices de violencia, priorizando la inversión en educación, vivienda, proyectos culturales y sociales en barrios marginales con problemas profundos de desigualdad y violencia. Continuamos con inversión y desarrollo y el tema Inversión Social para la Seguridad. Hablábamos entonces de la educación, de la competitividad, pero también qué podemos decir de la promoción de ese espíritu emprendedor de la gente de Medellín y qué se está haciendo con la niñez y la juventud para promover más y mejores empresarios. Yo creo que aquí puedo aprovechar la oportunidad para hacer un comentario acerca de una especie de subproducto, pero muy importante, de esa relación que tenemos con el mundo infantil y las escuelas, las escuelas marginales de la ciudad. Esos niños, por su nivel de ingresos que tienen. Prácticamente no han salido de su espacio vital, nunca. Y cuando estamos en aquel conflicto que ya conocemos, pues menos. Aquí el beneficio es de doble vía. Primero, el empresario que se mete en esa historia de meterse a trabajar con niños y maestros de esos niveles, también algo en su chip mental cambia, porque está viendo una realidad que no conocía. Y dos, cuando parte del programa es llevar a esos maestros y niños a las fábricas, cuando un niño, y hay que verlo, cuando un niño ve y un joven que hay unas fábricas que producen lo que él ve en la vida ordinaria, llámese muebles, llámese dulces, llámese alimentos o llámese automóviles, ve que puede haber una esperanza para él, de que es que eso sí existe. Y que él puede llegar allá si estudia. Entonces, yo creo que toda esa cosa no es solamente enseñar geografía, historia y matemáticas y salir con un cartón de bachillero de primaria, no. Es que es todo la red, todo el capital social que se forma alrededor de eso, si lo hacemos más masivamente, no es fácil, es difícil. Es muy fácil cuando los niños se comprometen, pero son demasiados niños en una ciudad y ya, además en el departamento mucho más. Pero yo creo que el mensaje a los niños, a los jóvenes es ese, usted, si se queda en la escuela, usted tiene oportunidades mejores. Ahora, el involucramiento de los gobernadores, de los alcaldes, de los líderes comunitarios, en este caso, Guatemala cuenta con un sistema nacional de consejos de desarrollo que empieza por los consejos comunitarios de desarrollo en todas las comunidades, los consejos municipales en cada municipio y los consejos departamentales en cada departamento. ¿Cuál es el rol, cuál es la importancia de estos líderes políticos, de estas autoridades en ese desarrollo integral del cual usted nos habla en Medellín y que debe ser aplicable también a Guatemala? Hay que involucrar al empresariado, hay que involucrar a las universidades, hay que involucrar otras entidades que hacen cultura, que son capaces de descubrirle al niño sus capacidades artísticas. Esa es la expresión de un pueblo y de una sociedad. Si eso se queda solamente en el rol público, no más, me parece a mí que queda incompleto. Porque es que, recordemos otra vez, y lo he dicho siempre, 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 el mundo empresarial lo componen la totalidad de las empresas. Desde el tendero o desde el pequeño empresario que en su casa está haciendo algo, de confecciones, de pequeños alimentos, de helados, o no sé qué, hasta el grande. Yo creo que cuando eso se tiene en la cabeza de que eso es parte, que nosotros somos parte de esa sociedad y que el mundo no es solamente lo público, hay confianza y salimos adelante. Ahora, para el mediano, para el gran empresario, es mucho más fácil involucrarse en este proceso de desarrollo integral, pero ¿cuál sería su mensaje para ese empresario que tiene una microempresa, una pequeña empresa y que él vea que puede contribuir grandemente también? Tal vez no en la magnitud de un empresario que tiene una empresa grande, pero sí tan importante como el aporte que está dando a su sociedad. Claro, en la ciudad donde yo estoy, en Medellín, el Estado, la Alcaldía de la Ciudad tiene un programa masivo de emprendimiento y allá recibe... La Alcaldía tiene un programa de emprendimiento. tiene un programa de emprendimiento. Pero entonces, como puede haber frustraciones y fracasos como es normal, no todas las empresas que a uno se le ocurren son exitosas. Es muy importante que se hagan acompañar de las entidades como la nuestra, y a los empresarios para ver cómo le va corrigiendo. Pongamos un ejemplo porque tenemos el tiempo ya. Es, usted señor, ese proyecto que tiene para hacer banderitas no le va a funcionar. Debe hacer esto y esto y esto y corrija. Ahí es donde aporta el sector privado a esa tarea que está haciendo la Alcaldía. Muy relevante este caso de que los alcaldes se involucren en tener centros de emprendimiento para promover ese espíritu emprendedor. Finalmente, ¿cuál sería su mensaje para todos los guatemaltecos que lo están viendo a nivel nacional e internacional para que hagamos de esa inversión social un factor crítico de éxito que genera el desarrollo que todos estamos esperando en Guatemala? No, yo creo que el mensaje es que yo vine aquí con muchísimo interés en aprender que se está haciendo aquí tenemos problemas muy semejantes hemos pasado por situaciones muy parecidas y creo que tenemos mucho que compartir para por lo menos mostrar que sí se puede salir. Bueno, pues le agradecemos bastante su aporte en este ENAE 2009 compartir esas experiencias exitosas de Medellín que las hemos podido ver directamente y que seguramente esa ruta que ustedes han seguido que les ha costado tanto en tanto tiempo la podamos aprovechar acá en Guatemala y logremos esos resultados en un tiempo relativamente corto. Nuevamente, muchas gracias por estar en Guatemala muchas gracias por estar en Inversión y Desarrollo y le deseamos un buen retorno a Colombia. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Debemos implementar mecanismos de planificación gestión y ejecución adoptando estrategias para el mejoramiento en forma integral en las áreas más vulnerables en el tema de violencia y en el incremento a la calidad de vida de las personas. Es imprescindible la inversión en áreas de alto riesgo con problemas profundos de inequidad y violencia. El desarrollo social, económico y cultural de la población es la mejor condición para que las personas tengan acceso a un mejor nivel de vida digno. Es importante fortalecer la educación para desarrollar al máximo las capacidades del ser humano permitiéndolo integrarse con éxito en todas las actividades sociales, contribuyendo con la aplicación de sus conocimientos, habilidades y destreza al progreso nacional. Es fundamental el trabajo en equipo del sector público y privado y toda la sociedad para garantizar un sistema efectivo de seguridad y justicia que ayude a reducir los índices de violencia convirtiendo a Guatemala en un país atractivo para las inversiones que generen más y mejores oportunidades para todos los guatemaltecos más oportunidades en desarrollo económico en desarrollo social en forma integral que generen una mejor calidad de vida. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. tan grande mi historia tan lleno de vida me siento orgulloso de ti cuando pienso en mi Guatemala el más bello paraíso tus calles tus plazas tu gente y montañas me siento orgulloso de ti cuando pienso en mi Guatemala el más bello paraíso tan grande mi historia tan lleno de vida me siento orgulloso de ti cuando pienso en mi Guatemala el más bello paraíso tus calles tus plazas tu gente y montañas me siento orgulloso de ti